¿Qué es el control de la glucosa? ¿Qué es el control de la glucosa? ¿Qué es el control de la glucosa? Sí, es importante el control ya que se puede evitar ciertos riesgos que son problemas en la vista y problemas en otros órganos de nuestro organismo. Sabrina, ¿qué mensaje importante podemos dar a la población sobre diabetes? El mensaje que podemos dar es que si el paciente conoce algún factor de riesgo que pueda llegar a tener, que cambiando hábitos, por hábitos saludables, o sea, puede llegar a prevenir esa enfermedad. ¿Qué es lo que se propone la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud?